No, es fantástico. El estadio estaba lleno, hemos trabajado bien durante toda la semana y la plantilla está en buenas condiciones. Hemos puesto en práctica todo lo entrenado a lo largo de esta semana en el partido, con intensidad y determinación. Es muy positivo. No, no estamos preparados todavía. Hay un deseo colectivo que queremos llevarlo a cabo, pero todavía tenemos que ir paso a paso. Los jugadores tienen experiencia en cosas importantes. Yo les he dicho que esta noche hemos estado bien, pero no podemos perder de mente cuál es nuestro objetivo. Hemos demostrado sobre el terreno de juego lo que hemos estado trabajando esta semana en los entrenamientos. Lo que hemos hecho, la charge de trabajo, hemos transformado esto.